Hacía frío La tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez Hay que dejarse la piel Amanecido Con cuerpo de campo a través De colorío Me caigo y me vuelvo a caer Malherido Me escondo en tu falda Pero algo me falta, no sé Habría ido Me apuntas la falta Tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez Hay que dejársela piel Más que perderse a medio camino Podría ser Todo seguido Comprueba que todo ha ido bien Hubiera ido Me apuntas la falta Tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida Oh, supe que a veces tal vez